Fanny ha pasado a la historia como una de las mujeres estoicas que describió Plinio el Joven en sus cartas. Nació en Roma en el siglo I, hija de Arria la joven y del senador romano Publio Clodio Trasio Peto. Casada con Elvidius Priscus, un influyente estoico. A pesar de las restricciones de género de su época, Fanny apoyó las ideas estoicas de su esposo y destacó en la práctica de los principios de virtud y ética. Plinio el Joven escribió sobre ella un texto memorable que decía así, Me duele que una mujer tan notable sea apartada de la vista de las personas. Quién sabe cuándo volveremos a ver a alguien como ella.